El Consejo Nacional Electoral firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con el propósito de organizar acciones que fortalezcan el sistema democrático en nuestro país a través de la educación y la investigación. De igual forma, esta alianza permitirá proporcionar el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de actividades en dicho centro universitario. Con el objetivo de fortalecer el sistema democrático ecuatoriano mediante la educación, el Consejo Nacional Electoral y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. En este caso específico para fortalecer los valores democráticos que va a redundar en el beneficio de toda la sociedad ecuatoriana. Para que conjuntamente con las universidades sigamos haciendo este tipo de actividades académicas desde los niños, porque es importante, digamos, ir, como le decía, fortaleciendo la democracia en base a que sepan que tienen responsabilidades cívicas. El rector de la Universidad Católica Mauro Toscanini resaltó la importancia y el compromiso de este convenio. Acá han salido presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, consejeros, asesores, etc. Entonces es importante fortalecerlo en valores democráticos porque ellos van a ser los que marquen la pauta en lo que es gobernanza y gobernabilidad en el país. El CNE ya ha firmado este tipo de alianza con universidades de Quito, Río Bamba, Cuenca, Loja y Manaví. Jorge Selly, Telerama Noticias.